Muy buenos días, un saludo muy especial para los donores concejales, para los funcionarios de la Secretaría de Cultura Juan Esteban Pajón, Director de Patrimonio, María Teresa Taranto, asesora de la Secretaría de Cultura, John Fabio Valderrama, historiador Juan David Taranto, delegado de la Contraloría, el ex concejal Carlos Santamaría, los funcionarios del consejo y todas las personas que hoy nos siguen por las redes sociales. Hoy, martes 7 de junio de 2022, siendo las 8 y 42 de la mañana, damos inicio a la sesión plenaria número 074. Hoy, les vamos a hablar, como es de costumbre, de uno de los animales que hace parte de nuestra fauna colombiana, hoy les vamos a hablar de la tortuga canada, es la tortuga marina más grande, su tamaño se compara con el de un ser humano, pesa más de 600 kilos, su caparazón es alargada y sus aletas delanteras también, se extiende a través de los océanos a excepción de la Antártida. En Colombia se encuentra en Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena y Nariña. Las tortugas canada subsisten gracias a una dieta de medusas como las aguamalas, por eso son esenciales para el ecosistema marino. Sin tortugas canada tendríamos una sobrepoblación y aguamala en el mar, nadie podría bucear, nadie podría bañarse en el mar y otras especies desaparecerían. Sus principales amenazas son su captura incidental en la pesta pesanaria, la inmersión de plástico y desechos marinos, el calentamiento global y el consumo de sus huevos. Dándole un saludo muy especial a nuestra secretaria, don Andrea Taborta de Pacún, por favor, señora secretaria, verificar el código. Con sus buenos días, señor vicepresidente, quien se encuentra encargado el día de hoy, Juan Pablo Montoya Castañeda, como presidente. Un saludo muy especial también para la presidenta Martín de Andrea Alvarez Salazar, para la vicepresidenta, para Caterina Ruiz, vicepresidenta, primero. Un saludo muy especial para los honorables concejales. Juan Pablo Montoya Castañeda, un saludo muy especial para don Pablo Montoya. mi gran amigo, también para el doctor Jairo Santamaría, responsable de nuestro municipio de Indigado, un saludo muy especial para su equipo de trabajo, de cultura, María Teresa Naranjo, Juan Esteban, con sus buenos días. También un saludo muy especial para el que tiene gente que nos sigue por las redes sociales y para la Contraloría Municipal que se encuentra en este momento en cabeza el recinto de la democracia de Juan David Cárdenas. Un saludo muy especial para la vicepresidenta primera de San Academia de Luis Luis y también para las situaciones en cuarentena de las manos y para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Señor Presidente, voy a proceder a llamar a Liza. Julián André Alba de Salazar. Sara Caterina de Luis 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 Lucas Gaviria Henao David Alfonso Don Doña Roliado José Lúñez Maldonado Sánchez Gonzalo Pesancho Buenos días para todos, para todas, presente Señor Legrana Sergio Molina Férez Buenos días, Sergio Molina presente Bernardo Moracalle Moracalle, Bernardo presente Buenos días para todos y todas Muy buenos días, Carlos Augusto Buenos días, presente Juan Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Mesa Muy buenos días, Juan Uribe presente Juan Carlos Pérez Mesa Juan Carlos Pérez Mesa Buenos días, presente, señora secretaria Señor presidente Con sus cuatro concejales ausentes Y trece presentes al coro para deliberar y decidir Señora secretaria, vengo al coro para deliberar y decidir Por favor, entonces, hacer el coro para deliberar y decidir Sí, señor Mi querida Primero, informe de un aspecto relevante Por parte del consejo Con el consejado con Pablo Montoya Castaneda Vicepresidente segundo del Consejo Municipal de Envigado Segundo, consideración y adopción de las actas número 001, 002, 003, 004 y 005 del 20, 25, 28 y 31 de enero del 15 de enero de 2022 Tercero, lectura de comunicaciones Cuarto, observaciones y proposiciones Señor presidente Sin cuanto le digo, el orden del día, su intervención Muchas gracias, señor secretario Se ponía en consideración el orden del día Segundo, señor presidente Sí, señor Primero Informe Julián Andrés Álvarez Salazar Sí, al orden del día Juan Pablo Montoya Castaneda Juan Pablo vota, sí, al orden del día ¿De Ovales Ángel Álvarez Salazar? Sí, al orden del día ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo loco? Efraín Echevertí Efraín Echevertí Efraín Echevertí Lucas Seguiría Náhu David Alfonso Nóñera José Luis Matonado Carlos Sánchez. Sí, a la orden de día. Gonzalo Mesa Ochoa. Dijo todo, sí, a la orden de día. Sergio Polina Pérez. Sí, a la orden de día. Renato Coragaya. Sí. Carlos Sánchez. Sí. Carlos Sánchez. Sí. Carlos Sánchez. Sí. Juan Fernando Miguel Restrepo. Juan Vive, sí, a la orden de día. Juan Carlos Vélez Mesa. Junius Valdó Pérez Quintín. Sí, a la orden de día, señora secretaria. Juan Carlos Vélez Mesa. Juan Carlos. Junius Valdó Pérez Quintín. Sí, señor. Junius Valdó Pérez Quintín. 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 a lo que me permite. Sí, señor. Primero, informe de comisión de un aspecto relevante por parte de José Juan Pablo Contrón de la Castañeda, vicepresidente segundo del Consejo Municipal de Vicado. Bueno, muy buenos días. ¿Puedo presentarles, por favor, presentes al don de José Juan Pablo Contrón de la Vida? Sí, señor. Bueno, muy buenos días para los presentes y para quienes nos siguen con las redes sociales. Hoy queremos presentar un informe de lo que ha sido la recuperación del adquisición histórico de nuestro Consejo Municipal. Pero antes de iniciar con esta presentación, es muy importante que nos hagamos unas preguntas muy básicas para entender la importancia de nuestro Consejo Municipal, específicamente su archivo histórico. Señora secretaria, por orden el presente, la presencia de la concejada de la presidenta Juliana A. Sí, señora vicepresidente Fibrena Saracaterinel y con Luis, una bienvenida para Juliana A. La representación presidenta del Consejo Municipal. En esa orden de ideas para determinar la importancia de un archivo histórico, hagámonos unas preguntas básicas iniciales, como la siguiente. ¿En qué año se dictó el primer acuerdo municipal de nuestra ciudad senorial? Si nuestro año de fundación es de 1775 y en nuestro consejo reposa documentos desde 1852, la información relacionada entre 1775 y 1852 y en donde reposa. Preguntas tan simples como ¿Quién fue la primera persona que nació en nuestro hospital Manuel Oliveira? ¿Cuál fue el primer estudiante que se matriculó en el colegio más antiguo de que se tenga historia en el municipio de Envigado? ¿Dónde reposa el primer decreto municipal hecho en nuestro en nuestro municipio? Y una pregunta que nos compete a todos nosotros ¿En qué año empezó a surgir el Consejo Municipal de Envigado? Son preguntas que las deberíamos tener y deberíamos tenerlas aquí presentes para que toda la ciudadanía pues conozca lo que ha pasado con nuestro Consejo Municipal. Aquí les traigo unas imágenes de de uno de los libros que reposa dentro de nuestro Consejo Municipal. Dentro de este libro pues ahí hay una fecha muy importante que es 1891 que fue una de las fotografías que tomamos en estos días para esta presentación y que data de toda la información que reposa de nuestro Consejo y la importancia que tiene este archivo histórico para la ciudad de Envigado. Dentro de las fases de recuperación del archivo histórico que se ha llevado a cabo hasta el momento en nuestro municipio y que se requiere para ser declarado este archivo histórico como un bien de interés cultural lo primero es que se ha hecho un diagnóstico e inventario en la fase 1 se busca o se requiere hacer la conservación preventiva de los documentos y descripción y ficha de catálogo restaurar o hacer restauraciones mayores y digitalización de todos los archivos históricos que tiene el municipio Envigado diseñar el plan especial de manejo de protección del archivo histórico la declaratoria de bien de interés cultural la digitalización total de toda la colección de nuestro archivo y una museografía en algunos casos se ha pensado que ese museo debe quedar en alguna de las oficinas de nuestra casa consistorial Una información preliminar para que nos demos cuenta de la importancia que tienen estos archivos Los archivos estatales se eligen en los registros administrativos de las actividades institucionales y sociales de una determinada comunidad que en este caso es un municipio de Envigado reflejando aspectos significativos de su evolución y transformándolos en fuente directa de legitimidad la historia más fidedigna de Envigado reposa en los archivos y en los acuerdos municipales que hacen parte de la biblioteca que custodia nuestra secretaria por Andrea Tabor Los usuarios por excelencia de este tipo de archivo son los investigadores interesados en el valor secundario que han adquirido los documentos al final de su ciclo de vida Aquí hay que reconocer que los documentos toman más valor entre más activos Entonces ahí hay que empezar a hacer un trabajo para darle el valor a la historia y a los y a la información que reposa entre los documentos que están en nuestro consejo municipal La investigación histórica nos da la posibilidad de que el investigador pueda explicar comprender o interpretar un determinado aspecto del pasado Los archivos históricos se construyen en reservorios en partes significativas de la memoria colectiva de los pueblos No está de más decir que el que hace el político del consejo queda reflejado en su archivo histórico en donde se encuentran no solo las sesiones sino también las actas las discusiones que se dan al interior del consejo municipal donde se toman las decisiones políticas las cuales quedan reflejadas en todos los actores principales que se han aprobado al largo de la historia de nuestra ciudad de Vigado Somos conscientes de la importancia de guardar esa memoria y ese patrimonio histórico y democrático que constituye su archivo Dentro del plan de desarrollo juntos sumamos por el Vigado esta recuperación del archivo histórico se encuentra marcado en el programa 3.7 en Vigado y Metropolitano y Sidente de Cooperación de Guardar e Internacional y Antilaterales en su proyecto 3.7.1 agenda de gestión para la cooperación de cultura educación y bienestar y el indicador de producto de este proyecto es la gestión del archivo histórico del consejo municipal pero ¿cuál fue el presupuesto asignado en este plan de desarrollo? C solamente quedó condicionado a la gestión del cuadrito yo recuerdo muy bien cuando nosotros estábamos en esta discusión del plan de desarrollo que fueron muchos los concejales que aquí levantaron su voz para que esta gestión del archivo histórico quedara consignada dentro del plan de desarrollo si bien se logró que quedara asignado dentro del plan de desarrollo no se logró que quedara un presupuesto asignado al mismo ante eso nosotros como ciudadanos como representantes de la comunidad y como administración municipal pues nos tenemos que hacer la siguiente pregunta ¿qué importancia le estamos dando a la historia de nuestra ciudad? y esa importancia tiene que ver reflejada en los recursos que nosotros relacionemos a esa trayectoria histórica de nuestro municipio creo que aquí tenemos que hacer también una reflexión y una evaluación para futuras administraciones para que dentro de los planos de desarrollo quede consignado un presupuesto para que la investigación y la conservación protección y difusión de nuestro archivo histórico porque el consejo es el archivo más histórico considero yo por la posibilidad de que me equivoco que hay un recurso en los documentos más antiguos que da frente a la historia de nuestro municipio de Brigada si me estoy equivocando en esa apreciación pues aquí está John Fabio Valdés Ramos que está el director de patrimonio y la asesora de cultura que también nos puede dar luces al respecto actividades desarrolladas frente al tema del archivo histórico si señora presidenta me puede disculpenme señor presidente de modo general secretario que va a tener presente al concejal David Mundoño y Carlos Manuel Uribe si señora presidenta pues aquí dentro de esta presentación quise traer algunas partituras que recorzan también en nuestro en nuestro consejo municipal y están asociadas a nuestro en el año la primera fase la primera fase con diagnóstico y conservación preventiva de los documentos ese mismo 2014 se elaboró los contratos para prestación de servicios de apoyo de gestión en la fase en la fase 2 que es la descripción de ficha en la fase 2 posterior a este contrato del consejo municipal una funcionaria de nombre margarita historiadora que también continuó con este proceso de levantamiento de información para esas fichas bibliográficas de nuestro archivo municipal dentro de algunos de los esfuerzos que ha hecho nuestro consejo municipal para dar a conocer y difundir estas estas memorias de nuestro archivo pues se han hecho exposiciones creo que en el 2020 que se hizo ahí en el segundo el consejo en el segundo piso y allí pues se presentaron algunas imágenes de algunos datos importantes que le aposan en el archivo histórico actividades a desarrollar para la preservación de nuestro archivo histórico esta fue una información que nos trasladó ayer la Secretaría de Cultura a través de su dirección de patrimonio y hoy quiero presentárselos a ustedes porque fue un documento que nos hicieron llegar que teniendo en cuenta que la colección del archivo histórico del consejo de Envigados ha declarado como patrimonio histórico del municipio y que en su plano especial de manejo y protección se estableció como una de las principales acciones de protección de carácter preventivo la limpieza mecánica y la digitalización de cada uno de los pollos de las señas como estrategias que facilitarán la preservación la consulta y la protección de los bienes por parte de la comunidad en el fin de garantizar la conservación y su transmisión a las futuras generaciones se hace necesario para ello contratar expertos que cuenten con sistemas de desinfección porque al ser un material orgánico pues es afín a las bacterias enivinen no solamente los elementos biblióficos sino posibles virus o bacterias que se encuentren en el ambiente así como de procesos técnicos que permiten convertir un documento en soporte analógico papel o microfilm en uno o varios archivos digitales que contienen la imagen codificada fiel e integral para eso la mesa directiva del consejo municipal en este periodo dos mil veintidós de la mano de la secretaría de cultura ha buscado la manera de generar recursos para precisamente apostarle a la preservación y defusión de ese archivo histórico y la secretaría de cultura de la dirección de formación de patrimonio realizaron una inversión de cuarenta y cinco millones si bien en el plan de desarrollo estaba sujeto a la gestión pues esta gestión ha dejado esta cifra para ejecutar la limpieza mecánica y la segunda fase de digitalización de la colección documental del archivo histórico de Envigado y ustedes en algún momento se dieron cuenta que en nuestro archivo en nuestro consejo municipal había muchos practicantes de la escuela de arte de Moranano quienes estaban haciéndole un tratamiento especial de los caseros que tuvo esa memoria sonora que tiene el consejo municipal y que eso también requiere ser almacenado en un repositorio digital o sea toda esa memoria técnicamente eso de los de los caseros ese sonido pues debe estar debe ser completamente digitalizado y almacenado en nuestro portal web para que cualquier persona pueda consultar allí lo que se discutió y lo que quedó grabado a lo largo de todas las sesiones que se han hecho o desarrollado de nuestro consejo municipal esta inversión en limpieza mecánica y en digitalización se desarrollará como bien nuestra secretaria de cultura y nuestro director a partir del segundo semestre de 2022 en un contrato que tendrá una duración de tres meses después de firmada su alta yo quise también traerles a ustedes algunos ejemplos de museos históricos de algunas ciudades importantes de América Latina aquí les traigo por ejemplo el museo histórico de la ciudad de Marta del Plata donde reúne documentos oficiales y privados de grabado como expedientes municipales judiciales y registros inclusivos escolares que pertenecen a la historia local Argentina es uno de los países que mejor explota su patrimonio histórico y a partir de ello atrae turistas atrae visitantes y mueve la economía de su territorio otro ejemplo a tener en cuenta es el archivo histórico de la ciudad de México le une documentos oficiales y privados a mi me parece muy importante esa palabra que ellos le han dado más valor los archivos privados porque creo que los archivos también nosotros tenemos que hacer propios y en algún momento los tenemos que hacer públicos para que las futuras generaciones conozcan de primera mano todo lo que ha pasado por nuestro territorio dentro de esa situación histórica de la ciudad de México pues se habla de lo que ha pasado en el ayuntamiento o en la administración municipal todo lo que tiene que ver con su gobierno con la distrito con sus departamentos de distrito con sus cárceles su enseñanza su esperanza y la verdad no sé qué consiste esa esperanza y toda la planta que caía ahí si sería muy importante también conocer en qué estado se encuentran todos los planos arquitectónicos de la historia de la infraestructura en nuestro municipio de Guayana unas reflexiones finales con horarios consejales la economía de una ciudad también debe verse afectada por la manera como se mercadean sus espacios patrimoniales los espacios patrimoniales son un activo muy importante para la ciudad y debe ser también un atractivo para todas las personas que vengan a visitar nuestra ciudad de Envigado el municipio de Envigado de nuestra zona política y aprovechamiento y poder a la emplea y explotación de su archivo histórico de consejo de tal manera que atraiga visitantes amantes de la historia investigadores instituciones educativas tanto nacionales como internacionales fundamental que la Secretaría de Cultura y la Actual de Independencia defina qué otros documentos de carácter público o privado deben hacer parte de nuestro archivo histórico municipal y finalmente será prioritario conocer la casa en que se ha llevado a cabo la gestión del Museo Arqueológico de Brigados y cómo este va a estar relacionado con el archivo histórico municipal que reposa en nuestro consejo no es más esta era una presentación que le queríamos hacer al honorable consejo de la gestión también que viene adelantando la mesa directiva para que este archivo histórico siga teniendo el reconocimiento y la importancia para la ciudad indicado y para cada uno de sus ayudantes señora presidenta esta fue la presentación que le traía para el día de hoy no se le agradezco por permitirnos hoy compartirle a la ciudadanía esta información de cámaro para todos para todos muchas gracias doctor Juan Pablo Contoya que es muy gracioso con todos estos temas está muy pendiente nuestro archivo histórico usted la secretaria de cultura que pudiera necesitar los recursos para restaurar al mismo tan importante que tenemos nosotros en nuestro archivo vamos a darle entonces el uso de la palabra una pequeña institución si ah bueno pero le damos el uso a la palabra y así si ah bueno entonces le damos el uso a la palabra a Bernardo Muratacate que me hizo mi micrófono a ver 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 bien gracias señora presidenta muy buenos días para usted para los miembros de la mesa directiva para los honorables concejales saludamos allí a 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 compañero y amigo a al representante de la postragilidad de la de la personería al doctor Álvaro Giovanni gran directivo del centro democrático y gran amigo nuestro a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales saludo también para la doctora Paula y el personal del consejo usted señora la presidenta es para hacerle un agregadito que yo creo que no cuesta mucho y es un trabajo que se dejó en pesada. Nosotros en el consejo tenemos lo que se llama un archivo sonoro, un archivo que está en cassette cuando se utilizaban los famosos cassettes para grabar las sesiones del consejo. Eso en una presidencia anterior habíamos contratado con la Débora y ellos nos estaban haciendo ese trabajo. Yo creo que con su intervención señora secretaria y yo la puedo apoyar en eso. Podemos hablar con la Débora para que nos termine ese trabajo y como el consejo tiene tan pocos recursos para que no nos cobre. Entonces es esa la sugerencia señora presidenta. Muchas gracias por el uso de la palabra. ¿Alguno otro concejal desea intervenir? Le damos el uso de la palabra a Leo Elzano. Muchas gracias señora presidenta. Un saludo muy especial para mis compañeros concejales, nuestro director de patrimonio y todo su equipo que lo acompaña. Muchas gracias por estar acá. Esto es uno de los temas que uno dice que merece toda la pena y también todo el ánimo para acompañar esa iniciativa a nuestro compañero Juan Pablo, que me parece que es muy pertinente de aceptar. Y obviamente escuchar también un júbilo de la propuesta del doctor Bernardo, toda vez que lo expresaba nuestro compañero Juan Pablo, pues creo que es un valor tangible, intangible, lo que está allí consignado y que casi con la casa consistorial, pues tenemos un gran valor patrimonial e histórico de los brigadieros que estamos en mola y en deuda de recuperar y poner al servicio de todos los que habitamos este territorio. Entonces en buena hora me parece que llega esta propuesta y me parece muy pertinente que la Secretaría de Cultura también esté aquí al servicio poniendo su presupuesto para acompañarnos en esta propuesta. Yo sí quisiera preguntar cómo está en este momento el archivo, cómo se está llevando, cuál es el manejo que se le está dando, ya que como no tenemos a veces a una persona que en este momento no es dependiente del archivo, saber entonces en dónde está la reposa, quién está mínimamente haciendo como todo el cuidado que deben tener estos bienes que están en el poder del Consejo Municipal. Asimismo, es la invitación a que, o también un llamado a la Administración para que, no solamente con el archivo histórico, sino que también estamos en mola de poder o seguir trabajando sobre los bienes de interés cultural. Sabemos que ahí hay un trabajo bien importante que debemos de hacer, pero que también acá agradecemos también la presencia de la Dirección de Patrimonio. Qué bueno, Presidenta, que también nos ampliaron un poco de cómo avanzan esos trabajos en relación al mantenimiento, no solamente del archivo, sino también de todo lo que es denominado bien de interés cultural. Muchas gracias, señora Presidenta. Le damos un uso de la palabra a Juli Félix. Gracias, Presidenta. Por el uso de la palabra, un saludo de la mesa directiva, a los compañeros concejales, sino un saludo protocolario, que también hizo el doctor Moras, a todos los presentes acá y especialmente a la red. No, quería dar como, pues no sé si le hago me corrige, a comienzos del periodo nuestro cuando se creó la Comisión de Patrimonio, pues somos los integrantes que está usted como presidente, creo que Sara, no recuerdo, Juan Pablo, somos como cinco, Lucas, David también. Entonces, ahí habíamos empezado un trabajo sobre la Casa Consistorial. No recuerdo que nos habíamos reunido con Leidy Mómez, y ahí habíamos empezado a tocar el tema y a trabajarlo por la importancia. O sea, desafortunadamente, dos o tres veces después llegó el COVID y nos atrasó todo lo que ya teníamos coordinado para poder proyectar y sacar lo que hoy el honorable concejal Juan Pablo nos trae hoy aquí a la sesión, me parece que trascendental importancia el tema. Entre otros, habíamos hablado con Leidy y con los demás integrantes de la Comisión hacer un lochul, una carpeta e invitando a que se nos vinculara la empresa privada a ese proceso de esa recuperación de ese archivo histórico con la digitalización y obviamente el mismo manejo que hay que dar para poder desinfectar y trabajar todo ese tema como ya viene con los recursos de nuestros compañeros. Entonces, eso ya venía a funcionar, creo que se puede adelantar y seguir invitando y teníamos casi que un fornador, no recuerdo dónde quedó, son invitados a las empresas privadas que se nos vincularan, porque es que ahí bien lo reseña y lo expone usted en su presentación es que no solo son documentos públicos, son documentos privados también de la trayectoria y de las empresas que han expedido hacia el grado. Yo diría, ¿cuál fue la primera empresa constituida en el grado que se quedó? ¿En qué fecha? Yo creo que eso también es importante, hay una empresa de muchos años atrás que en nuestra memoria, pues, en lo que nos ha tocado el otro, pues, tras llegar en el municipio, pues uno recuerda a Rosselló, El Dar, El Fil, la fábrica de Bocalipsis, la de Escobas, la cuarneñería de licor que se venía manejando ahí todo el tema de los camiones, las balas, todo ese tipo de cosas, pero hacia atrás también tienen una cantidad de empresas que en el grado se acercaron de una trascendental importancia que es muy buena, en el gruya, en el gruya, que es donde está la de una laguna que estaban las instalaciones. Entonces yo considero que me parece buena hora a todos volver a retomar el tema y que este año y medio que nos queda, logremos tener ahí una casa consistorial bien conformada y aprovechando que ya estamos haciendo la administración y que no quede si no hay funcionamiento única y exclusivamente en lo que es la casa consistorial para el Consejo Municipal, que no quede ninguna dependencia de la administración funcionando allí para poderle dar el valor y que el turista que llegue, llegue a encontrar prácticamente documentos de la historia de nuestro municipio y que sea una casa consistorial únicamente, incluso creo yo que cuando se construya el Palacio Municipal y lo que se está adelantando, se selle ese ingreso que tenemos por ese costado y que el ingreso sea única y exclusivamente por la casa consistorial, ya por la recuperación de la fachada. Creo que en esa época teníamos un presupuesto haciendo ese rostro porque no solo se vincularía a las empresas privadas, sino que también a las diferentes secretarías, Desarrollo Económico, Cultura, ahora que tenemos la Secretaría de Cultura, Inglaterra o Medio Ambiente, porque bien lo discutimos en el plan de desarrollo al comienzo de año, no tenemos una partida que podamos contar con ella. Entonces, creo que a través de una buena gestión, y usted leo que es el presidente de la Comisión de Patrimonio, que bueno, que lidiaremos en su fuente con mi apoyo a nivel empresarial, por Cámara de Comercio y en fin, por las diferentes identidades, que podamos tocar puertas para lograr avanzar en este año y medio. Doctora, que nos ayude también con ese tema que ya también lo hayamos tratado para poder adelantar y seguir este año y medio. Qué rico que tengamos esto ya muy listo para cuando el Palacio Municipal, en el funcionamiento nosotros podamos trasladar toda la dependencia de sus oficinas de la administración para estos círculos y así, vuelvo y repito, recuperar la casa con su historia. Yo no sé si en el plan de desarrollo, al alcalde le hemos dicho el tema del frontis, que está tan deteriorado, y esa cantidad de ladrillos que son de muchos años atrás, ya se vienen deteriorando. Entonces, con gran preocupación es esto y si lo hemos ido como aplazando, miren ya este gobierno ya, como dice el señor alcalde, tenemos el sol a las espaldas, año y medio prácticamente, y no se ve ninguna luz que podamos mirar en el proceso de restauración de esta fachada, y yo no creo que nos dé más tiempo para el deterioro que vamos a tener en los próximos años, y más con la cuestión que tenemos al costado, al lado del centro administrativo, que eso también ayudaría a acelerar mucho más ese deterioro. Entonces, qué bueno sería también hacer una gestión, pues el señor alcalde a ver cómo nos acelera o nos saca una partida para que rápidamente hagamos esa recuperación de esa fachada y ese fronte, porque creo que es fundamental, nada haría por nosotros, por hacer todo el trabajo del archivo histórico, recuperar toda, si no tenemos unas oficinas, unos sitios acondicionados, o la aire acondicionado, inclusive van a la redundancia, para poder tener y presentar todos estos documentos, así que cuando llegue el turista y llegue el mismo empigadeño a disfrutar toda esa cantidad de archivo histórico y patrimonial que tenemos allí, pues lo puede hacer con todas las garantías y todas las normas de bioseguridad y de conservación de los documentos que lo hayan pues allí ningún maltrato o ninguna otra cosa diferente al uso de los que van a reposar aquí en esta casa consistorial. Agradeciéndole, señora Presidente, por el uso de la palabra. Gracias. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Ahora, entonces, le damos el uso de la palabra a Juan Esteban Bajón. Bueno, sobre la materia, respecto al archivo histórico, como lo exponía el concejal Juan Pablo, habrá una inversión este año de 45 millones de pesos para realizar la limpieza mecánica. Adicionalmente, cumplir con la parte de la segunda fase de la digitalización de este archivo. Ya tenemos también la autorización por parte del Ministerio de Cultura para la intervención de primeros auxilios en la Casa Museo de Otra Parte. Hoy a las 10.45 me reúno con el gerente de la corporación con el fin de avanzar en este propósito. Respecto a la fachada, o la fachada, o el mantenimiento de la casa consistorial, hemos venido sosteniendo las reuniones con el Departamento Administrativo de Planación, a partir de las orientaciones del alcalde y la señora secretaria, con el fin de explorar con obligaciones urbanísticas precisamente el mantenimiento que requiere la casa. Además de las adecuaciones necesarias para que el archivo histórico esté en las condiciones que establece el respectivo plan de este archivo histórico. Adicionalmente, venimos entonces a través de la Secretaría de Obras Públicas en el proceso de legalización de los contratos que para este mes estará lista esa contratación por 2.186 millones de pesos, de los cuales 150 millones son para los mantenimientos y primeros auxilios de la Casa de la Cultura Miguel de Restrepo, de Casa Blanca y también de la Casa Museo Otra Parte. En estos momentos hay una comisión, por decirlo de alguna manera, que están en Casa Blanca revisando, haciendo la revisión técnica para la ubicación de todas las cámaras de seguridad que requiere la Casa Museo Otra Parte. Y también tenemos entonces para este mes una reunión con el señor alcalde con el fin de establecer la apertura de la casa y la operación de la misma, Casa Museo Otra Parte. También para el año entrante ya tenemos proyectado a través de las Secretaría de Obras Públicas la contratación de un arquitecto restaurador con el fin de diseñar todos los planes de mantenimiento de los 16, 17 bienes de interés cultural, priorizando los 9 que están en cargo o en propiedad de la administración municipal. No sé de pronto si hay alguna inquietud adicional o si se me escapa alguna pregunta. No sé si de pronto alguien más que nos acompaña a querer intervenir, María Teresa. No sé si de pronto quieras intervenir también. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Gracias. 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 Le doy el uso de la palabra a Davina. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días para todas y todos. Gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Muchas gracias a nuestros invitados por sus claridades, por su trabajo, por el patrimonio y la cultura, al concejal y vicepresidente Juan Pablo Montoya por su solicitud detallada del archivo histórico de nuestro consejo y además de una visión comparativa con otras ciudades de cómo podemos mejorar. Yo tengo básicamente una pregunta, aprovechando que salgo el doctor Fabio, y es el tema del centro de historia en Vigado que hemos recibido acá en el consejo también muy buena retroalimentación que cumplen una labor muy bonita en el municipio. Si yo, por ejemplo, visitaba un coleccionista de música y me mostró, me mostró a Mario y me mostró cómo el centro de historia le hizo una reseña y destacaban esa labor, cómo están articulados con ese archivo histórico. Esa es la pregunta. Teniendo en cuenta la labor tan bonita que es el centro de historia, cómo están articulados si están teniendo acceso a ese archivo y si están resaltando y mostrando esos datos importantes e históricos que nos, por ejemplo, que nos suman Pablo, el primer en mi año nacido en el hospital, temas así interesantes para conocer nuestras raíces, porque de nuestras raíces depende de nuestro futuro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Ahora le damos la palabra a Juan Luis. Gracias. Gracias. Muy buenos días para todos. Doctor Juan Esteban y María Teresa, gracias por la presencia y por generarnos, pues, todas las aclaraciones frente a las actitudes que se han surgido con la presentación que nos hace el doctor Juan Pablo Contoya. Gracias. Yo tenía algo para contarles. Pues, como bien es sabido por los granos brigadeños, la Semana Santa es un patrimonio cultural y material de la Nación. Año tras año, pues, se vive con fervor esta semana y uno de los puntos de encuentro inclusive por propios y extraños del municipio de Vigado, porque sabemos que esta Semana Santa de Vigado se ha convertido en un atractivo también turístico, cultural y religioso para muchos ciudadanos colombianos, inclusive del exterior. Ese punto de encuentro que varias de las procesiones tiene esta Semana Santa es el busto, la estatua de Cristo Rey en el barrio Mesa, en todo el corazón del barrio Mesa. Tristemente, esta estatua está en muy malas posiciones. Yo quisiera decirles a ustedes, proponerles que dentro de ese inventario, que viene, que es cultural, que tiene para intervenir. Tengan en cuenta este lugar. Lo que merece, hace muchos años, no se le pierde platica a esta estatua tan reconocida por los ciudadanos brigadeños, es un punto de referencia para Vigado. Quienes hemos nacido y crecido en Vigado sabemos lo importante que es Cristo Rey para el municipio de Vigado. Pensaría que merece y vale la pena ser intervenido por parte de la Administración Municipal y darle una cara muy bonita, muy atractiva a este acontecimiento que surge cada año, como es la Semana Santa de Vigado. Muchas gracias. Ahora le damos el uso de la palabra a Juan Pablo Conturo. Muchas gracias, Presidenta. Lo que pasa es que, con base en la intervención del Concejal Bernardo, en relación con el Archivo Sonoro del Consejo, también traigo a esta discusión que hay un potencial muy grande en un Museo Sonoro del Municipio de Vigado. Teniendo como referentes compositores como Pedro Pablo Santamaría, nacido en 1886, y su legado de música colombiana, y todo lo que tiene que ver con Cortiple y los coleccionistas del Municipio de Vigado, traigo a esta historia o una experiencia o una anécdota que tuve en estos días, y es que pudimos disfrutar de rendir de honores a Colombia con el himno nacional escuchado en un vinilo 78 de 1928, en el Parque Biblioteca de Oraralgo, la verdad, se escuchaba divino ese himno a través de ese instrumento tecnológico. Entonces, también potenciar ese recurso que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio. Y hay una intención que nos ha compartido en algún momento la Secretaría de Cultura, y es unir la Casa de la Cultura con el Centro de Historia. Entonces, mirar técnicamente y legalmente si es posible hacer eso, porque creo que tendría una repercusión también muy importante. Y, finalmente, preguntarle a Don Fabi Bárbara si es posible darnos esa respuesta, y es los documentos entre 1775 y 1852, que no reposan en nuestro Consejo Municipal, donde reposa, y la información que hace parte de la Iglesia de Santa María Trudis, si es posible acceder a ella, o si en algún momento las personas que han estado a cargo de ese archivo de la parroquia nos ha permitido el ingreso para hacerle también el mantenimiento a esa materia de educación. Muchas gracias. 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 Bueno, frente a la pregunta del consejero David Eduardo, y la de consejero Juan Pablo, que te daré la palabra al historiador Juan Pablo. A través del Centro de Historia tenemos una prestación de servicios donde están haciendo dos investigaciones. La primera es sobre la historia, la investigación histórica para conocer la configuración del territorio, que nos permite precisamente como enlazarlo con el archivo histórico para acceder a toda esa información sobre el acontecer desde el punto cero históricamente hablando hasta nuestros días, de cada uno de los 39 barrios, que fueron cambiando, fueron más o menos, y cada una de las 13 zonas actuales del municipio de Vigado. Entonces, precisamente viene desarrollando ese contrato año a año, y este año continúa con esa investigación, investigación histórica para conocer la configuración del territorio de Vigado, a partir de la historia de los barrios y de la feria de Vigado, y usa como referente precisamente el archivo histórico del consejero. Sobre los coleccionistas, también el Centro de Historia está realizando una investigación sobre la colección precisamente de toda esa música a la que hace referencia el consejero Juan Pablo, para explorar si cumple con los requisitos históricos, simbólicos, sistéticos, para buscar la posibilidad y la declaratoria patrimonial. Y sobre lo que menciona el concejal Juan Uribe, precisamente en estos momentos estamos en proceso de contratación, en cabeza, todo pues aceptado por nuestro estudiador, John Pablo Valderrama y el curador de arte, de Juan José Sánchez Carriaga, donde vamos a invertir 53 millones de pesos en la restauración de todas las esculturas que hay en el municipio de Vigado, la de Cristo Rey cuesta aproximadamente 12 millones de pesos, y estamos ahí en ese proceso de contratación, que es para este año. Y con el permiso de la secretaria, de la presidenta Fernández, a nuestro compañero de Juan Pablo. Muy buenos días. Me parece supremamente importante lo del archivo histórico, porque en Vigado, como todas las ciudades de Colombia, tiene un problema muy complejo, y es la carencia de identidad en el territorio. En las últimas encuestas de calidad de vida, se encontró que solamente 60 mil personas éramos oriundos de Vigado. Y eso genera un problema muy complejo de identidad en el territorio. Entonces, es supremamente importante recuperar esa información y hacerla pública. Porque tenemos un número muy alto de personas foráneas, pero al mismo tiempo son unas personas que tienen mucho interés. O sea, tenemos dos zonas muy especiales, que tienen una presencia extraña, ubicada muy alta, que es la zona 2 y la zona 5. O sea, el tema del crecimiento urbano genera todos esos procesos y es necesario que las personas que vienen en unidades cerradas participen más de la vida cotidiana de Vigado y encuentren todo ese valor histórico. Frente a la pregunta de los referentes culturales, esas esculturas tenemos un inventario de Vigado y tenemos más de 220 referentes culturales ubicados en el espacio público. Un alto número de esos referentes son imágenes religiosas. Ustedes ven por todos los lados de las señoras, o la persona muere, fallece, la abuelita y sacan esa escultura. Esa es la casa de Jaime Alberto Álvarez en Alcalá. Recuerde que hace un tiempo se robaron la imagen que estaba en la capa externa. Esas todas están inventariadas. Pero también todos los otros referentes como las están en el parque. Es decir, encima de Bolívar que necesita una restauración, necesita un tratamiento especial. La imagen de la Inmaculada en la bota del guía, el tema de en San Marcos, tenemos algo muy especial con lo que hizo la familia de Johnny Vélez, con las esculturas que necesitan un tratamiento inmediato. Entonces tenemos todo ese inventario. Y ahorita presentamos una propuesta donde encontramos para hacer un trabajo fundamentalmente con las más tradicionales. Y esa que es tan emblemática de Cristo Rey, que era el punto y es el tamaño del crecimiento del Vigado. Ha sido tan grande que Cristo Rey fue instalada ya, porque era el límite urbano y rural. Y la comunidad. El crecimiento de la ciudad la lleva a unos extremos tan especiales de que hoy necesitamos. Sobre todo contar por qué ese grupo de personas que instalan esa imagen ahí, que de buena parte ya los habitantes del barrio lo desconocen y eso es lo que hace parte de esa formación. Y con el tema de la música, pues yo estoy diciendo que el encuentro de coleccionistas del Vigado es el encuentro más importante de Colombia. O sea, aquí tenemos dos encuentros de coleccionistas. El tradicional que se hace en la escuela Fernando González, en el mes de julio, es decir, nosotros todavía menos, como en lo cotidiano, tenemos que dar cuenta de la importancia nacional que tienen los coleccionistas del Vigado. Aquí hay gente que tiene unas obras musicales, pero superiores. O sea, en ninguna otra parte de Colombia no vamos a encontrar. O sea, son más o menos diez personas coleccionistas que tienen nombre. Es que son cerros, cerros de música. Y hay otro encuentro que no tiene tanta trascendencia, pero yo creo que es superior. Que es el encuentro de la música guasa. La música, no la parrandera del cielo. Ese es otro parte. El encuentro que se ha hecho normalmente en la escuela del Salado, es un encuentro que si nosotros le hacemos una difusión nacional en el tema de la música guasa, es algo muy superior. Y nosotros lo tenemos algo de la vida cotidiana del Vigado y queda muy limitado. Entonces, eso también es para tener en consideración. Y la otra pregunta del archivo histórico de la parte del templo de San Cáenz Cruz, pues resulta que siempre hemos hablado de la fundación del Vigado en 1774, 1776. Sí. Hemos insistido mucho que es la construcción del templo de la parroquia, porque no hay un acta de fundación del municipio, como existe en otros lugares. Pero se asumió como un hecho icónico en un momento determinado, porque en 1976 se asume el tricentenario de Medellín y el tricentenario de Vigado. Yo cuando estaba bien, yo decía, pero, ¿cómo fuimos tan mágicos de a los 200 años exactos de Medellín fundar a Vigado? Pero resulta que con el tiempo estamos dando cuenta que no hay un acta de fundación. Simplemente que en ese momento a mí me parece que cometió una actuación por asumirlo de fundación. Porque hay otra cosa histórica supremamente importante, que es la arqueología. Y nosotros no hemos puesto el empeño suficiente para mostrarlo a nivel mundial. O sea, los hallazgos arqueológicos de Vigado, de más de 10 mil años, se van limitados solamente, como si fuera solamente la presencia española. Esa tumba de cáncer, que no la mostramos, mil setecientos sesenta años, de una mujer completamente icónica en Colombia. No hay otra. Tumbas de cáncer se han encontrado dos. Pero la única con restos humanos es la de Vigado. Y la tenemos ahí como... Sí, una tumba, pero no la... Si estuviera en Perú o en México... Vea, eso salía en todos los oyentes. Aquí, la vez pasada, estaba el documento que no lleva atrás, y se hizo un encuentro con los paleobotánicos que contrató el municipio. Y yo le decía, ¿cómo nos sacamos de eso? El documento de RCN. O sea, se contrató una investigación científica de alto nivel para determinar qué comía esa persona, igual que todos los que habitaban hace mil setecientos años. Y eso lo contamos muy limitadamente en las instituciones educativas. En una sesión pasada preguntaba al concejal también con respecto al trabajo con los niños con los guías. Y en la escuela Fernando González tenemos un trabajo con doscientos niños. O sea, porque no tenemos el número suficiente de profesionales para hacerlo con todas las instituciones educativas. Pero estamos incrementando ese trabajo. Entonces, al mismo tiempo, respondemos a esa pregunta que era anterior. Y el archivo histórico, para terminar, el archivo histórico de Santa Fe, es donde está toda la información, esa previa que no tiene el Consejo Municipal, porque recuerden, este es de un estado completamente clenical. Y todo se determinaba por el acta de bautismo, que era lo que llevábamos para la matrícula del colegio. Lo llevábamos registro civil, ¿cierto? Y el certificado médico. Y el certificado médico, que no lo daban como tal. Ahora que lo dan por internet, no, eh. Había que ir con la gaminita para que le dieran un certificado mejor. Y el regalito del colegio. Si, obviamente. Entonces, el archivo histórico, lo contienen, tienen toda la información, pero la iglesia siempre ha sido muy celosa, porque es que aquí hay una información que no puede trascender en algunas cosas, porque, eh, recuerden que hay muchas actas de partida de bautismo, de hijos que no eran legítimos y que están allá ellos siempre son muy celosos para que le entregan esa información por el tema de las sucesiones porque eso todavía tiene vigencia entonces la forma de acceder a ese archivo histórico pero la iglesia permite que se comprometa que la información sea manejada con mucho cuidado Bueno, muchísimas gracias no sé si algún concejal quiera de pronto agregar algo sino para darles las gracias a nuestros invitados a María Teresa Naranjo a Juan Esteban Pajol a Juan Fabio Valderrama a Juan Darín Cáctez de la Contraloría que no lo había saludado y sí quiero decir algo muy importante y es darle ese agradecimiento al alcalde y a la Secretaría de Cultura ya pues que no había presupuesto para esto y han sacado al menos algo para poder hacerlo no ha sido suficiente por todo lo que hay que hacer pero al menos pues han dado algún recurso para empezar a intervenir todo este archivo y todo lo que se necesita hacer muchísimas gracias entonces a ustedes por venir, por exponernos al concejal Juan Pablo por esta exposición tan precisa tan amplia y tan importante es algo que no se nos debe olvidar es algo que sí debemos de estar muy presentes nosotros como concejales o que es todo lo que se necesita o sea ya 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 desde aquí que no hay sí señora presidente segundo consideración y aprobación de la salga número 001, 002, 003, 004 y 005 del 20, 25, 28 y 31 de enero del 15 de febrero de 2022, respectivamente. Acta número 001 del 20 de enero del 22, por detenido. Primero, ritmo del municipio de Envigado. Segundo, lectura del decreto número 000056 del 10 de enero de 2022, por el cual se instala a sesiones extraordinarias del consejo de Envigado. Tercero, instalación de la sesión extraordinaria del consejo de Envigado en los colines a enero y febrero de 2022, por parte de los dos tribunales de San Marcos, el salario municipal. Cuarto, lectura de comunicaciones, quinto, conservaciones y proposiciones. Acta número 002 del 27 de enero de 2022, por detenido. Primero, conciencia de su parte de segundo debate, el presidente de acuerdo número 001 de 2022, por medio del cual se realiza el dictamen de los arreliados para los funcionarios de Envigado en la sesión extraordinaria del consejo de Envigado en los colines a enero de 2022. Con el que consagra los ajustos a la altura y por parte de la función tercera, administrativa o de asuntos generales. Tercero, disculpen, segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Acta número 001 del 28 de enero de 2022, por detenido. Primero, conciencia de su parte de segundo debate, el presidente de acuerdo número 002 de 2022, por medio del cual se adopta la política pública de movilidad del municipio de Envigado. Con el que consagra los ajustos a la altura y integrante de la comisión tercera o administrativa y de asuntos generales. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Acta número 004 del 31 de enero de 2022, orden del día. Primero, conciencia de su parte de segundo debate, el proyecto de acuerdo número 002 de 2022, por medio del cual se adopta la política pública de movilidad del municipio de Envigado. Con este, conciencia de los ajustos a la altura y integrante de la comisión tercera o administrativa y de asuntos generales. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Acta número 005 del 15 de febrero de 2022, orden del día. Primero, conciencia de su parte de segundo debate, el proyecto de acuerdo número 003 del 2022, por medio del cual se modifican parcialmente los acuerdos. Número 011 de 2017 y 008 de 2019, requeridos por la creación vial y generación del espacio público en el sector de la cuadrita. Por este, conciencia de la vía conciencia de los dueños llave, integrante de la construcción primera, con el plan y de bienes. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentran leídas en su integridad las actas para ser aprobadas en adopción el día de hoy. ¿Cómo es entonces la consideración de aprobación de las actas dominales? Señora secretaria. Julián André Álvarez. Sí, a la sangre. Sara Caterina y Rincón Ruiz. Sí, a la sangre. Juan Pablo Notorio Mastañeda. Sí, a la sangre. Evo Alessandro Sanz de Suárez. Sí, a la sangre. Efraín Echeverría. Lucas Abidiana. Sí, a la sangre. David Alfonso Montoya José Luis Maldonado Sánchez Gonzalo Mesa Ochoa Centro Molina Pérez Bernardo Boracague Bernardo Boracague Carlos Agustosa Betancur Paul Andrés Restrepo Garcés Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo Juan Uribe, sí a las actas Juan Carlos Uribe Mesa Sí a las actas, señora secretaria Señora Presidente Con sus trece consejales Policía Las Santas Y cuatro consejales ausentes Señora Presidente Tengo una comunicación para hacer Digamos de la resolución por medio del cual se adiciona la resolución cero treinta y nueve Que acabamos ayer del seis de julio de dos mil veintidós Mediante la acuerdo del ley ante la cual se concedió autorización Al señorán parte del municipio de Brigado Por la salud del país Que fue la resolución cero treinta y nueve Le adicionamos un parágrafo ¿Cuál fue? Habíamos puesto que desde Como decía la invitación Desde el veinte al veintidós Pero queremos ponerle este parágrafo Para que quede mucho mejor Y en firme en el resuelto Dice Parágrafo Por efectos de desplazamiento Y circunstancias correspondientes Al itinerario Con conexiones aéreas Y otras relaciones Con un viaje internacional Autorización Autorización Comprende Un día antes De la programación del evento Es decir Desde el diecinueve De julio De dos mil veintidós Hasta un día Después de la misma Entonces Yo aquí Una nueva votación Porque ayer se leyó La invitación Y en la invitación Decía Del veinte al veintidós Y en la parte de atrás Decía muy claramente También Que viajaban Del diecinueve Al veintitrés Que regresaban Lo que pasa Señora Presidente Es que en la resolución Quedó tal cual Del veinte Del veinte Al veintidós Ahora se abre Del diecinueve Al veintitrés Desde el día de salida Desde el día de salida Es que la necesidad Dice que sí En convenio Con fama Realizarán el evento De apertura De las bibliotecas Comunitarias La Florida San Rafael Y el salado Centro de encuentro Ciudad El salado Piso tres Con la apertura De estas bibliotecas Se ofrece A las comunidades De estos territorios Viene una programación Constante De talleres Y actividades De las líneas De acción De las bibliotecas Públicas Lectura Escritura Y oralidad Laboratorios De creación Y experimentación Sin lectura Actividades Culturales Complementarias Actividades Iniciadas A las instituciones Educativas Y servicios Militarios De préstamo Y consuelta De los usuarios El evento Contará Con la presencia De la alcalde De la alcalde De la alcalde De la comunidad General En el cuaderno De una jornada Cultural Y con detectividades Údicas Y pedagógicas En cada uno De esos espacios Fecha 7 de julio 2022 De 2 pm A 5 de la tarde Doctora Fauna Continuamos Con el orden De licorio El término Conso ¿Cuándo Observaciones y profondiciones Señora Presidenta ¿Algún Consejerán Tiene una observación De una proposición Para hacer el día De hoy? Continuemos Con el orden Del día Señora Presidente Se encuentra Agotado El orden Del día Se levanta La sesión Se convoca Para mañana A las 9 de la mañana Feliz día Para todos Y para todos Feliz día Para todos Gracias 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 Gracias